Música 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 Mi nombre es Tomás Cugueli y soy un jugador de rugby Descubrí el jugador cuando era 5 años y desde ese momento ha sido mi pasión, mi vida Música 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 practicé mi pasión alrededor de 50 veces al día, alrededor de 1.500 veces al mes, casi de 18.000 veces al año. Las posibilidades son muchas y la concentración es lo que hace la diferencia. La pasión tiene que ser muy preciosa, desde el suelo a la mano de mi compañero, en un segundo. Tienes el balón allí y tienes que decidir cómo continuar el juego. Ese segundo es el momento en que todo el esfuerzo que has hecho vuelve a tu cabeza y te sientes que tienes que hacer tu trabajo. Es solo una bola para 30 jugadores y cada segundo hace la diferencia. Yo soy Tomás Cuelli y la cual es mi pasión. Tienes el balón allí y el balón allí y el balón allí y el balón allí. Soy Tomás Cuelli y la rugby es mi pasión.